El viaje del héroe. Un diario de Zelda The Ars of the Kingdom. Capítulo 7. Mientras seguía explorando la última sección de la región, tuve que combatir contra varios Petrarocks y algún Petrarock fortificado. También encontré a varios Colocks. Encontré diversas cuevas, alguna de ellas llena de hielo, donde tuve que enfrentarme a un ejército de Horroblins para obtener algunos tesoros. Llegué a una cabaña donde ayudé a unos jóvenes a derrotar a los enemigos que rodeaban su hogar. Me pasé un momento a una nueva región colindante porque vi un nuevo geoglifo muy cerca. Tras obtener la lágrima, pude ver un nuevo recuerdo de la princesa Zelda. En él, charlaba con Rauru y Sonia sobre la época en la que estaban. Se confirman mis sospechas. La princesa ha viajado a la era en la que se fundó el reino de Hyrule. Zelda sigue buscando el modo de regresar, pero no controla aún el poder del tiempo. Sonia cree poder ayudarla. Espero que pronto logre volver. Necesito su ayuda. Continué explorando la parte nevada de la región. Aprovechando una roca que caía de los cielos, logré ascender a una nueva isla celeste y obtener una esfera cuya utilidad desconozco. Siguiendo por los límites de la región, justo al lado del paso al poblado Orni me encontré con una nueva posta. O, al menos, así lo era por fuera. En su interior descubrí que ahora era la sede del periódico que solían leer en las otras postas. La directora de la Gaceta me pidió que la ayudase a recopilar información en las distintas postas. Exploré lo poco que me quedaba de la región y me enfrenté a un nuevo Ginox esquelético, que solo despertó de noche. Antes de marchar al poblado Orni, decidí que era el momento de reunirme con Impa. Así que marché al templo olvidado. Tuve que pasar a una región aún sin explorar. En el interior del templo tuve que combatir con varias hordas de enemigos y también completé un nuevo santuario. Llegué a una amplia sala con lo que parecía ser el mapa del reino de Hyrule, en el suelo. El mapa reflejaba la ubicación de todos los geoglifos que hay por Hyrule. Y también estaban dibujados en las paredes de dicha sala. Antes de marchar, Impa me recordó que no me olvide de buscarlos, ya que seguramente sean importantes durante la aventura. Y una vez obtenidos todos, seguramente el mapa o las paredes nos revelen algo. Como andaba un poco escaso de baterías, decidí regresar al subsuelo y obtener más cristales energéticos. Descubrí un par de nuevas raíces y me centré en buscar a poderosas criaturas como Petrarrocks fortificados o Anurontes, para derrotarles y obtener cristales. Una vez tuve suficientes, me dirigí a los cielos, a intercambiarlos por una nueva célula energética. Y así tener dos pilas enteras. Ya que estaba en las Islas Celestes del inicio, aproveché y me pasé de nuevo por la estatua de la diosa. Había completado suficientes santuarios para obtener un nuevo contenedor de corazón. Ahora estaba listo. Listo para ir al poblado Orni. Listo para ayudarles con la ventisca. Listo para continuar tras la pista de la princesa Celia. EnESTRAL Los Timos